Bueno, cuando hablamos de epilepsia hablamos de un montón de enfermedades, no de una única enfermedad. Hablamos de un conjunto de enfermedades que se dan en la infancia, en la adolescencia, y que se siguen dando en la adultez, teniendo dos picos importantes. Uno es la infancia y la adolescencia, y el otro pico importante es la madurez de la vida. El adulto mayor vuelve a ser nuevamente un grupo con una cantidad importante de casos. Esto es más asociado a daños por ahí cerebrales que se van sucediendo en el transcurso de la vida, desde isquemia hasta lesiones por traumatismo, a múltiples causas. Es decir que no necesariamente se nace con esta enfermedad, sino que puede ser adquirida. Es una, por eso digo, son muchas enfermedades dentro de la epilepsia. Tenemos síndromes congénitos, o sea, síndromes con los que se nace y se empieza desde temprana edad. Tenemos síndromes genéticos, hereditarios, donde hay una alta probabilidad de que miembros de la familia padezcan la epilepsia. Después tenemos enfermedades, encefalopatía, asociadas a epilepsia, es decir, niños que desde temprana edad tienen, además de la epilepsia, otros problemas cerebrales que no le permiten un desarrollo ni una maduración normal. Y después tenemos epilepsias, que son las más famosas, que suelen presentarse a otras edades y que tienen otro tipo de conducta y comportamiento, donde solamente la crisis es lo llamativo. Es la famosa convulsión, que es la sacudida de todo el cuerpo con la espuma, que en realidad es la saliva de la boca, en una persona que está mordiendo con sus dientes, que se lastima la lengua que tiene. Esa es la clásica convulsión, que es la imagen que todos tenemos de la epilepsia. Claro, eso iba a consultarte, no es que todas son iguales. Claro, hay un sinfín de formas clínicas, desde pequeñas interrupciones en la conciencia, que son los niños que tienen ausencia en la escuela, hasta la convulsión esta que te estoy hablando. Bueno, iba encarada por ese lado la próxima pregunta. ¿Cómo nosotros, como familiares, como papás o como personas adultas, nos damos cuenta que estamos ante una persona con epilepsia? ¿Cuáles son, por ahí, las alertas a las que debemos estar atentos? ¿Cuándo aparece el diagnóstico médico o cuándo tenemos que llevar a alguien al médico por la aparición de qué sintomatología? Mirá, niños, yo no soy neuropediatra, pero bueno, generalmente en niños se empieza a estudiar la posibilidad de una epilepsia, en niños que desde bebé tienen espasmo. En los niños también es muy frecuente que por ahí se interprete o mal interprete como epilepsia los espasmos del solidoso, que es un síncope, un desmayo que tienen las niñas cuando tienen una contención respiratoria después de un golpe, después de una rabieta, después de una situación que los estresa, que les quita el aire, termina provocando su desmayo y genera esto que el pediatra o luego el neuropediatra termine estudiando una posible o una probable epilepsia. Así que una de las manifestaciones más importantes es cualquier interrupción de la conciencia, ya sea con caída, con sacudidas mucho más, o una alteración de la conciencia transitoria donde la persona queda perdida, como mirando a un lado, o le falta un ratito de algo, es decir, estar en una charla y no se acuerda de una parte de esta charla, o empieza a tener actos incomprensibles, como tocarse la ropa, masticar, mover la boca en forma rara, breves, suelen ser episodios breves, ese tipo de cosas nos pueden hacer sospechar que es alguna forma de epilepsia. Después, obviamente, que hay un montón de estudios para terminar arribando al diagnóstico. ¿Hay tratamiento? ¿Hay cura? ¿Cómo es el paso a seguir una vez que es detectada? Hay epilepsias que se van solas a determinada edad, hay epilepsias muy benignas, tienen dos o tres crisis en la adolescencia, como ocurre la epilepsia del niño adolescente, son dos o tres crisis que luego desaparecen y el chico nunca más tiene crisis, y después hay algunas crisis, algunas formas de epilepsia que son muy difíciles de tratar. No se considera en si como una enfermedad curable, si se considera como una enfermedad controlable, con buena, muy buena, excelente o mala respuesta. Tenemos todas las posibilidades de respuesta. Y tenemos características que nos permiten saber si va a tener buena o mala respuesta. Ejemplo, una persona que tiene un daño cerebral, es muy probable que aunque lo mediquemos muy bien, por ese daño cerebral, tenga una mala respuesta a los tratamientos farmacológicos. Pero precisamente porque tiene algo que sigue provocando una arritmia, es decir, la epilepsia es una arritmia del cerebro. Así que básicamente tenemos muchas formas también de tratarlas y muchas formas de que nos respondan a los tratamientos. ¿Y se trata de una patología que no trata a tiempo o cuando no responden los tratamientos deja alguna secuela en la persona que la padece? Generalmente no. Sí hay algunas epilepsias que son progresivas o que tienen algún daño cerebral que son más comunes en los niños. Son raras por suerte. Después lo más peligroso de la epilepsia es la forma de la epilepsia, como es la convulsión, la tónico-clónica generalizada, la famosa gran crisis epiléptica, que en realidad el daño cerebral se produce por duración. Si uno tiene una crisis epiléptica de un minuto no pasa nada. Ahora si estás 10 minutos en esa crisis epiléptica, como hay mala oxigenación cerebral, puede haber muerte neuronal. Pero la gran mayoría de las crisis epilépticas no dejan secuelas, no llegan a dañar porque son breves, suelen ser menores al minuto y el resto no pasa de los dos minutos. Obviamente para un papá son eternas y para alguien que las está observando también son largas. Pero si uno lograra precisar de verdad desde el tiempo, vería que la gran mayoría son muy breves y estereotipadas, casi siempre son iguales. Claro. Hugo, la última, no quiero abusar de su tiempo. Respecto a su trabajo como médico neurólogo, ¿recibe muchas consultas en su consultorio respecto a esta enfermedad? Y también quería consultarle si, presidente, que la comunidad tiene mucho conocimiento o si falta aún difundir más respecto a este tema. No, es más común que haya muchas consultas de epilepsia en 100 niños. En adultos nosotros, la pensamos a la epilepsia como una probabilidad. A algunos pacientes se les ocurre. No tengo en claro el número total de epilépticos que hoy viven en el país. Es una enfermedad que obviamente, mientras más esté tratada a tiempo, mejor control tiene y menos riesgo de lesionarse, en realidad. Porque el problema más grande de un epiléptico es, ejemplo, una persona que tiene crisis epiléptica y que conduce un automóvil puede tener un accidente. O sea, no que la epilepsia en sí lo mate, sino que una situación epiléptica lo pueda poner en riesgo a él o a otros, ¿no? Entonces, sí tenemos consulta. La mayoría de las veces son por síncope, que es un motivo consulta mucho más frecuente. Desmayos o pérdidas o confusiones transitorias nos hacen ir a buscar la epilepsia. Algunas veces es muy difícil el diagnóstico hasta que no se repite otro evento porque todos los estudios nos dan bien, entonces nos deja la duda de empezar a medicar o no. Y otras veces es bastante categórico porque la persona puede contarnos que ha tenido varios eventos similares, por la duración y por el tipo, nos ayuda muchísimo a arribar al diagnóstico. Es un motivo frecuente de consulta, pero te diría que es más frecuente que nos consulten por otros motivos y que nosotros tengamos que pensar en la epilepsia como posibilidad.